El Estadio de San Lorenzo Sí, la idea es meter la menor mano posible Y que esto se siga desarrollando de la misma manera La verdad que, bueno, este es un equipo mucho más largo También que va a subir torneo internacional también Pero sí, es un equipo bastante más largo Y que tuvimos una pretemporada poco, no tan típica Lo hablaba con Gaby Picato, que en regatas pasó un poco lo mismo Terminó bastante tarde el calendario para San Lorenzo Y para regatas Así que bueno, esta gira que vamos a hacer a Europa Tratar de acoplar todo para empezar la Liga de buena manera Una nueva temporada Primero agradecerles a toda la gente de DirecTV Sport por el apoyo Por estar junto a nosotros Es una temporada muy exigente Esta que arranca ahora Fundamentalmente porque vamos a tener No solamente la Liga Nacional, el Super 20 y la Liga Nacional Sino también la Liga de las Américas Sino también por esta gira que vamos a tener ahora por Europa No es algo habitual en el básquetbol argentino hacer esto De poder ir de gira para Europa y jugar contra equipos tan importantes como el Real Madrid y el Barcelona Y así como nosotros fuimos los primeros el año pasado en haber jugado contra un equipo de la NBA Contra el Toronto Raptors Me parece que está bueno después de 46 años volver otra vez y jugar en Europa Esta vez contra dos grandes potencias como son el Real Madrid y el Barcelona Lo sigue posicionando a San Lorenzo como marca no solamente nacional sino también internacional Sí, muchas cosas que nosotros creemos que lo que hacen es consolidar este proceso de crecimiento Y darle sustento a esto que venimos diciendo De que cuando arrancamos que dijimos que San Lorenzo llegó al básquet para quedarse Yo creo que es un plan de crecimiento que tiene que ver con todos los deportes federados Por supuesto que encabezado por el básquet El básquet liderando por ahí como segundo deporte del club después del fútbol Pero que también lleva, trae consigo también el crecimiento de otras actividades Del futsal, del fútbol femenino Este fin de semana tuvimos premios también en el mundial de patín Por supuesto que el básquet por ahí es lo más visible y es el emblema Y es lo que más nos entusiasma a nosotros por ahí después del fútbol Pero creo que es un plan integral que está pensado estratégicamente para crecer en todos los deportes Y la verdad que se nos viene dando muy bien Sí, tenemos lindos desafíos Ojalá que sigamos con los éxitos Que eso es muy bueno para el equipo y para el club Así que bueno, tenemos ahora una linda gira por Europa Así que vamos a tener dos amistosos, dos partidos muy importantes Que nos va a servir mucho de preparación Y para medirnos con rivales como el Real Madrid y Barcelona Así que estamos contentos por eso Vamos a tratar de disfrutarlo, aprovecharlo máximo Y bueno, a volver y a comenzar la liga Muchas cosas que ilusionan La verdad que muy contento con todos los desafíos Con los nuevos que tenemos año a año Tenemos cosas nuevas, año a año Tenemos desafíos nuevos, más importantes Así que bueno, ilusionados y también concentrados para hacer un gran trabajo Una de las grandes figuras de la mañana El señor Cuervo Estamos con Diego Corol Amigo Pichu, ¿lo conoce? ¿Usted va a la gira? Ah, no lo llevaron a la gira Bueno, no importa, no importa Lo esperamos entonces en la Liga de las Américas Y va a salir por Directive Sport también Y va a la gira